Buenas tardes, ya preparando la comida. Hoy voy a preparar unas ricas calabacitas rellenas. Ya las puse a hervir. Va empezando a hervir, le voy a agregar tantita sal y luego continuamos con el procedimiento. Son calabacitas rellenas con carne molida. Miren, aquí las tengo, ya empezaron a hervir. Le voy a agregar tantita sal. Así para que ahí hervan un rato. Las voy a dejar así como unas ancochaditas. Así para poder abrirlas y este... Y quitarles las... Las voy a partir por la mitad y les voy a quitar las... Las semillas. Aquí ya las voy a tapar, miren, para que se cocinen un rato. Esta tapadera no es. Es esta tapadera. Me equivoqué de tapadera, discúlpenme. Ahora aquí voy a... A poner... El otro sartencito. Miren, así mientras se... Mientras se ablandan un poco las calabacitas, voy a ir guisando aquí la... La carne molida. Miren, ya tengo aquí la carne. Aquí le voy a agregar una cucharadita de aceite. Chiquita para que no salga grasosa. Miren, así. Poquita nada más para que sean... Lo más dietéticas posible. Entonces aquí la vamos a dejar así. Y aquí tengo un traste. Miren que ahorita los topetíe. Este tiene una poquita de agua. Aquí voy a poner... Miren, unos pedazos de cebolla. Sería como media cebolla mediana. Este blanca. Voy a agregar dos dientes de ajo. Miren, uno grande y uno chico. Voy a acomodarle cinco tomates. Tres grandes y dos chicos. Y también le voy a poner orégano. Aquí lo tengo, miren. Es como una cucharadita de orégano. Voy a traer una cuchara para medirla. Para que ustedes más o menos tengan una idea. Porque si le agregan mucho orégano, se amarga la comida. Sale muy malita. Este orégano es entero, amigas. Miren, no es ni la cuchara entera. Le quitan todas las barañitas que traigan. Miren, es como media cucharada sopera de orégano. Y le voy a agregar poquita sal para que vaya agarrando sazón. Con la sal, miren. Así. Y ahorita van a ver para qué la quiero. La voy a tapar y la voy a poner a hervir también. Ahora no quiere prender. Ah, ya prendió. Aquí la voy a poner a que hierva. En esta parte. Así. Y voy a quitarla así porque la cola esta se me calienta para acá. Miren, en aquella parte. Así la voy a dejar para allá. Casi no paso. La voy a poner así, pero miren, se me calientan de aquí. En fin, es que no yo para dónde poner las colas. Entonces aquí, miren, así vamos a alisar la carnita. Y aquí le voy a poner sal y pimienta. Poquita pimienta, mejor dicho. Porque también le voy a poner poquita sal. Porque allá le puse sal, pero es muy poquita. Y de esta salsa que estoy haciendo aquí, le voy a agregar acá también. Pero le agrego poquita porque aquella ya tiene, ya tiene poquita sal. Y así la voy a estar guisando. No le voy a agregar ajo porque ya le agregué allá. Para que no esté muy fuerte el sabor. Entonces aquí vamos a esperar un ratito para que se vayan cocinando. Y aquí voy a, estas calabacitas, miren, las voy a ir volteando así. Para que se cosan parejas, miren. Así que circulen. Y así. Ahorita que ya estén medio chancosaditas, las voy a sacar a enfriar y las voy a partir. Ahorita regreso. Aquí, miren, la carnita ya se secó. Ya se secó un poco. Le voy a agregar esta poquita de cebolla. Miren, es un pedacito nomás. De cebollita. Se la voy a agregar ahí para írsela friendo. Que se vaya friendo un ratito. Y mientras voy a sacar ya las calabacitas. Las voy a poner aquí, miren, para que se vayan enfriando. Para ya partirlas. Y prepararlas. Ahorita que se enfríen, las voy a, miren el vapor. Ahorita que se enfríen, las voy a, las voy a partir. Y aquí ya le voy a apagar también al, al tomate. Miren, aquí ya está hirviendo. Ya le apague para que se enfríe. Y poder, poder licuarlo. Ahorita regreso, amigas, mientras se enfría esto. Pero quiero mostrarles cómo las voy a partir. Porque después las voy a manejar más y no las puedo manejar. Las, miren, le vamos a quitar esta parte. No están bien blanditas todavía. Le vamos a quitar esto. Le vamos a quitar esto. No están bien cocidas, pero tampoco están crudas. Las va a partir así. Y las vamos a dejar que se enfríe. Así. Y le voy a quitar todo esto de aquí de en medio. Le voy a quitar todo esto para. Y luego con una cucharita se la voy a retirar. De pérdida una, amigas, para que vean cómo le voy a hacer unas, unas canoitas. Para irlas rellenando, porque ahorita están muy calientes. No las puedo mover mucho. Así me le voy a ir quitando todo así. Y aquí las voy a rellenar de la carne molida. Así las voy a ir limpiando. Pero aquí estoy guisando ya la carnita. Y aquí también le voy a agregar la salsa que voy a licuar ahorita. Ahorita regreso. Nada más se enfríen un poco para poderlas limpiar de adentro. Aquí voy a agregar el tomate para licuarlo. Ahorita que se enfríe un poquito, lo licúo. Ya lo licué, miren. Aquí le voy a agregar un poquito al picadillo para que agarre buen sabor. Que no quede reseco. Un poquito así, miren, nada más. Vamos a ver si con esto tiene. Porque no debe de estar muy aguado para que no se salga de las calabacitas. Y le voy a agregar, miren, media flanerita de elote. Y aquí tengo un poquito de lo que le saqué a las calabacitas, miren. Le voy a picar este poquito. Voy a picar estos pedacitos para, para agregárselos. Para que no quede sin, sin la calabacita. Voy a, voy a agarrar un platito. Le voy a agregar un poquito, miren, para que tenga ahí su, su calabacita cocida. Por dentro también. Y lo voy a mezclar, miren. Y así lo vamos a dejar que se cocine un poquito. Así para que la carne suelte su sabor. El tomate, el ajo, todo suelte el sabor. Y ahorita lo voy a rectificar de, de sal y de ajo. Si le falta, pues le agregó ajo en polvo. Aquí tengo la, el sartén. Miren, miren, aquí le voy a agregar un chorrito, chiquito de, de aceite. Es como una cucharadita sopera. Y aquí mismo voy a guisar la, la salsita esta de tomate. Miren. Así. Ahí le voy a agregar tantita pimienta. Y ahorita la pruebo de sal. Voy a probarla con esta cuchara y la voy a dejar esta y voy a agarrar otra ahorita que desocupe esta. Le falta poquita sal. Le voy a agregar otra poquita. Aunque aquí se va a consumir el caldito este, amigas. Y luego ya va a estar más espesita y con más sabor. Voy a ir rellenando esto. Las calabacitas. Pero espérenme tantito a que se consuma un poquito el juguito, miren, para que no quede muy aguado. Voy a esperar un ratito. Así lo vamos a dejar y ahorita regreso. Miren, aquí ya le voy a sacar un poquito de salsa. Que quede poquita para que no queden las, las calabacitas nadando. Solo para que se asienten ahí, porque estas calabacitas van horneadas, amigas. Pero yo las quise hacer así para que vean las que no tienen horno, que también las pueden preparar así. Entonces aquí voy a, voy a preparar, voy a rellenar las, las calabacitas, miren. Las ponen llenas como ustedes quieran, así. Así. Entonces ahorita regreso, las voy a llenar de las otras. Miren, ahí ya como de esas cuatro. A ver si me caben las, las seis. Así, miren, el tomatito le va a servir para que, para que no se peguen. Así la voy a poner, miren, ajustaditas. Así. Y aquí le voy a poner un poquito de queso chihuahua, para que gratinen. Y aquí en unos cinco minutos que hiervan, ya van a estar, amigas, porque ya la calabacita ya está casi cocida. Nada más vamos a esperar a que gratine el queso. Unos, unos tres, cinco minutos, según la comestea su estufa, su flama. Y así, miren. Entonces esta salsita la partí aquí, para ponérsela así, miren. Y aquí tiene mucho sabor, porque tiene el orégano, pimienta, ajo. Ya vieron todo lo que le agregué. Y está deliciosa. Ahorita, si ustedes ven que se les va acabando la salsa, pues se la agregan así, miren, por este lado, por abajo. Así, miren. Para que no se les vayan a, a pegar. Así, miren. Y se las van poniendo. Y aquí le voy a poner unas ramitas de cilantro. Y va a estar deliciosa esta comida, amigas. Voy a prenderle. Y voy a traer la tapadera. Es esta. Ahí está. Ahorita regreso, amigas, nada más gratinen. Miren qué bonitas están. Así, miren. Ahorita que gratinen, se las muestro. Y del relleno, miren, nada más me quedó esta carneta. Eran 450 gramos de carne de res. Molida. Ahorita regreso. Ya pasaron cinco minutos. Voy a servir, miren. Ya le puse unos poquitos de frijoles. A ver si no se me desparrama, amigas. Miren qué rica, amigas. Así no necesitan horno. Así ya con esto es suficiente. Miren qué ricas las calabacitas. Rellenas. Muy deliciosas. Y miren cómo quedaron en la sartén. Miren qué ricas. Otra manera de comer calabacitas. Y otra forma de comer verduras y proteínas que nos hacen mucha falta. Es todo, amigas. Voy a mostrárselas. Miren qué ricas. Siempre procuren que les quede aquí tapadito. Para que no se les vayan a salir. Porque esta, miren, me salió destapadita. Y ya se me andaba tirando. Miren, esta más. Traten de que esto les quede más así. Para que le queden bien ricos. ¿Quieres probarlas, mijo? Sí, mira. Y aquí anda mi esposo. Hola, buenas tardes. Pruebalas tú. En fin, que ya las has estado probando. A ver cómo están de sal. Esta está más reventadita. Ah, le vamos a pegar su. Que nos ande reventando. Para que se acabe de destrozar. Muchas gracias, amigas. Enfríala bien. Se va a quemar. Este, muchas gracias, amigas. Por ayudarme a estar en mi video. Y también ayudenme a compartir los videos. De su página, Cocina Tutuli. De su servidora, Raquel Farías Gómez. Y ya saben lo que se les ofrezca. Aquí estoy, amigas. Para lo que gusten, alguna pregunta. Alguna duda que tengan. Yo con gusto se las contesto. En cuanto las vean. Ayúdenme en eso, amigas. Y muchas gracias por sus estrellitas. Nos vemos hasta el próximo video. Y dicen estas comidas sencillitas, caseras. Son elaboradas, pero son muy sabrosas, amigas. Y al alcance de cualquier bolsillo. Porque es poquita carne. Y las calabacitas están baratas ahorita en este tiempo. Al menos aquí en el Valle del Yaqui. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós, amigos. Qué rica de esta, amigas. Muchas bendiciones. Cometela con tortillitas de maíz. Está bien sabrosa. Adiós, amigos. Buenos días, amigas. Miren, esto es lo que preparé de comida para el día de hoy. Miren, unos frijolitos refritos. Este y unas calabacitas rellenas. Miren, con carne molida y gratinadas de queso chihuahua. Y me quedó aparte, miren, salsita. Esa salsita no la vayan a desperdiciar si les sobra a ustedes. Entonces, agreguenle tantito puré y salen unas deliciosas pizzas. Nada más agreguen una poquita de sal y pimienta. Y no desperdicien nada, amigas, de los alimentos. Todo se puede transformar. Miren qué rica comida con vitaminas de las nutrientes de las calabacitas y la proteína del queso y de la carne. Y la del frijol también es proteína, ya con su tortillita de maíz es una proteína ideal. Muy ricas, amigas, muy deliciosas. Muchas gracias por acompañarme. Pasen a mi página Cocina Tutuli y de ahí compartan el video, por favor. Y también a mi Cocina Tutuli de YouTube. Muchas gracias, amigos, de las dos partes. Muchas bendiciones. Dios los acompaña y preparen esta rica comida. Está deliciosa. Gracias, amigas, y muchas bendiciones. Y amigos también de la página y del canal. Muchas bendiciones. Adiós, amigos.